¡Para ver! ¡Para ver! ¡Para ver! ¡Para ver! ¡Para ver! ¡Para ver! Está la contra el cante de Felipe ¿Quieres peso? ¡Para ver! ¡Pasa! Segundo... ¡Papalm! 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 ¿Cómo es que le llama cada vez que...? ¡Esto es un asalto! ¡Papalm! 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 Son los de Jumbo, ¿cierto? Jumbo... ¡Papalm! 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 Bueno, por lo menos no se han tocado todavía. Bueno, un punto para la chica. El Felipe se repone. 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 El Felipe se repone.